Así es, estamos participando por decisión de la CGT a nivel nacional, nosotros somos un gremio confederado que responde a la CGT, así que tanto la CGT, las regionales de la CGT, las organizaciones sociales y los partidos políticos que responden al pueblo, vamos a defender los derechos adquiridos, así que hoy vamos a demostrarlo con la unidad de los trabajadores en la calle. ¿Hubo reuniones en el Consejo Deliberante? ¿Participaron? ¿Hubo alguna convicción? Sí, justamente vengo de ahí, hemos participado, estamos conformando una mesa de trabajo para ver el tema transporte en la provincia de Jujuy. ¿Quién es el interés en esta mesa de trabajo? La municipalidad, seguramente se va a sumar el gobierno de la provincia, los empresarios y el sindicato. ¿Qué pasa? ¿Hay acuerdo, hay principio de solución definitiva, un problema económico que se presenta con los trabajadores cada vez que se tienen que pagar los cuentos? Y acá, acá falta una parte importante que es el Estado Nacional, con este nuevo gobierno no tenemos certeza que va a pasar con los subsidios al transporte del interior del país. Seguramente vamos a venguar lo que sería lo negativo, ¿no? De no recibir los subsidios nacionales, pero bueno, vamos a estar trabajando en esta mesa de trabajo.